Música Información de último minuto Colapsa el puente de la 16 de agosto Ubicado en el municipio de Sabana Larga En San José de Ocoa Además se reporta a la primera persona desaparecida La cual fue identificada como Kelsey Ortiz Quien se encontraba en los alrededores del arroyo Lavacas al momento del colapso Música Música Sabana Larga Colapsó Miren que está ¿Qué le parece esta situación? Música Aquí en alerta roja ¿Esto es Los Prieta por aquí? No, no ¿No han dormido por aquí o la? No, no ¿En quién duerme? Se ve, explícame ¿Qué ha pasado aquí? He dormido un poco en el barrio Los Prieta, en Limonal Este arroyo está peligroso Estamos en alerta roja Necesitamos que las autoridades vengan con ayuda Y rápidamente a ver si nos salvan la vida Porque mira como está la situación No han venido ninguna autoridad Aquí no ha llegado nadie en estos momentos Ni a ver peligro Ni a ver la familia Ni a ver a nadie Así es que ya tú sabes Esto está peligroso Este arroyo las vacas Aquí en San Madalaga Mira tú un residencial aquí Colapsó la calle Así que ya ustedes saben Posiblemente haya un muerto Hay uno que le dicen Keiser Posiblemente Keiser O está enterrado en los escombros O lo ha arrastrado el agua ¿Cuál es el apellido de él? Eh Ok ¿Y él vivía dónde? Ahí atrás En manos de Nego Ok Asimismo también reportaron en el día de hoy Un deslizamiento de tierra en Sabana Larga en Ocoa Ahora hay que tener cuidado Oye Asimismo señores La crecida de río Ocoa Destruyó un local Donde se comercializaba vegetales ¡Adiós! ¡Sobre! ¡Gracias! 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 Por otra parte, el COE eleva a 11 las provincias en alerta roja por disturbios tropical, Ingeniero del ONAMEE, asegura que se mantienen las alertas de precaución en todo el país. Asimismo, piden estar atentos a las informaciones de los organismos correspondientes. El disturbio tropical, que ha generado fuertes lluvias sobre algunas poblaciones de la República Dominicana, todavía continúa desorganizado y con alerta de precaución en todo el país ante la incidencia del campo nuboso que arrastra. La información fue confirmada por el ingeniero Saddam von Frias, de la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, quien estuvo presente en la rueda de prensa para dar detalles sobre el fenómeno en el Centro de Operaciones y Emergencia COE. FON FRIAS además indicó que el fenómeno continúa generando unos 200 milímetros de agua en 24 horas. Además, descartó que se convierta en ciclón tropical. Sin embargo, le pide a la población a no descuidarse y prevé que la misma situación o condiciones del tiempo se mantengan hasta mañana, al mediodía, que podría mejorar. Actualmente, todavía continúa todo el campo nuboso asociado a este disturbio tropical, que anteriormente era el potencial ciclón tropical número 22. El mismo, pues, ha perdido, digamos, la organización y su estructura continúa bastante desorganizada. Con lo cual, todavía el factor, digamos, preocupante sigue siendo el mismo, que son las fuertes precipitaciones o las lluvias intensas que tienen asociadas, pues, estas bandas nubosas que abarcan todo el territorio dominicano. Actualmente, pues, hemos estado recibiendo reportes de lluvias que superan incluso ya los 200 milímetros de lluvias en 24 horas. Y también continuará todavía estas precipitaciones presentándose especialmente sobre la parte del noreste, sureste, también toda la costera caribeña o parte sur de la isla y también el suroeste. Con menor intensidad también, al igual que menor frecuencia, estarían presentándose algunas también precipitaciones hacia lo que es la parte norte y noroeste del país, pero ya con menor intensidad. De su lado, el director del COE, Juan Manuel Méndez, alertó a la población a estar atentos a las recomendaciones establecidas por los organismos correspondientes. El organismo aumentó a 11 las provincias en alerta roja, en las cuales mencionó a Pedernales, Barahona, San José de Ocoa, Independencia, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, San Juan, Asua, Bauruco, Elias Piña y Peralvia. Mientras que en alerta amarilla están Santo Domingo, Distrito Nacional, Dajapón, La Vega, María Trinidad Sanche, Ato Mayor, San Pedro de Macorís, Monseñor Noel, Espaya, Monteplata, Samaná, El Ceibo, La Romana y Duarte. Mientras que bajo alerta roja se encuentran Hermanas Mirabal, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Santiago y La Alta Gracia. El centro de operaciones mantiene un nivel de alerta roja para Pedernales, Barahona, San José de Ocoa, Independencia, San Cristóbal entra ahora en roja, San Jaramírez, San Juan, Asua, Bauruco, Elias Piña y Peravia también entra en roja. En amarilla continúa provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional, Dajapón, La Vega, María Trinidad Sanchez, Ato Mayor, San Pedro de Macorís, Monseñor Noel, Espaya, Monteplata, Samaná, El Ceibo, La Romana y Duarte. Verde, Hermana Mirabal, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Santiago y La Alta Gracia. Le pedimos a la población en alto riesgo en las provincias alertadas no descuidarse, abstenerse de cruzar ríos, arroyos o cañadas que presenten grandes volúmenes de agua, casa en vehículos a pies, estar en contacto con este centro de operaciones de emergencia y con las distintas autoridades que forman parte del mismo, a través del 911, a través del 809-472-0909 con 70 líneas de salto automático. Pueden también recibir las informaciones a través de la aplicación Alerta Cueden, de los teléfonos Android y iOS, al igual que pueden accesar a mi celular de una manera responsable, 809-773-4447 para cualquier inquietud. Hay que recordarle también al país y a ustedes los comunicadores que no es un evento extremo, pero que producto de la saturación de suelo ya la correntilla se convierta en superficial, por lo que debemos nosotros preservar vida a través de la prudencia. Entonces debemos tomar las previsiones, no le dejemos solamente a las autoridades del trabajo, debemos ser también cónsulos con las directrices de las autoridades en el sentido de que si deciden hacer evacuaciones a carácter preventivo o obligatorio acceder a la misma sin ningún tipo de reparo. El gobierno dominicano, desde que el COE y ONAMET emitió las alertas del lugar, hemos ido preparándonos para poder mitigar los efectos de este fenómeno en las provincias y en los lugares donde puedan necesitar de la mano amiga, tanto de los órganos sociales del gobierno para proveer fundamentalmente de alimentos, tanto crudos como cocinados a las familias afectadas, como posteriormente a cualquier afectación en materia de infraestructura, infraestructura vial, en algunos lugares donde ya tenemos algunos reportes. Claro, es propio esperar que el fenómeno culmine, que las aguas puedan cesar, para poder tener un mejor perfil de sus daños y de cuál es la manera más oportuna de atender a la gente. Nosotros procedimos a convocar el Comité de Mitigación y Respuesta del Distrito Nacional con las instituciones que lo conforman también, como es el caso de la Defensa Civil de la Cruz Roja y de otros ministerios. Como ustedes han podido ver, nosotros empezamos de manera preventiva a hacer una intensa limpieza de filtrantes inbornales, colocación de los camiones succionadores en los puntos críticos que ya conocemos por los eventos anteriores y de igual manera la Dirección de Desarrollo Comunitario empieza a visitar sectores llamando a la atención a nuestros ciudadanos de tomar las medidas necesarias. En este proceso, hay 1.522 personas que han sido reemplazadas en diferentes lugares. Entiéndase que reemplazados son personas que ven en peligro de su vida, entonces van a casas de particulares, de ahí, cohesivos, y entonces esa provincia es la provincia de Aso, la que se ha reemplido, que se ha deseado este tipo de elementos aquí. Y que nosotros, la Defensa Civil, estamos acompañando el brazo social del gobierno, por eso me acompaña Gloria Reyes, para que esa familia que necesite una asistencia, ya hay todo un mecanismo que se ha creado para poder atenderlo eventualmente. Y la manera de la teoría, en este caso, las bolsas, los jugadores de monófono, las grandes discusiones, estarán disponibles cuando las situaciones climáticas no lo permitan. En este momento, están llegando a repos, no tenemos personas en el bebé, oficialmente, pero están disponibles para que los ciudadanos, en caso de necesario, seguimos haciendo el llamado, que por favor, atirmo, porque las lluvias siguen afectando parte de este territorio, no esperemos el último momento para salir de la casa, de manera que Defensa Civil y el tipo de instituciones del Estado, estamos en la calle protegiendo la vida como ciudadana. ¡A la tierra de los lados! ¡Echa una mano a la niña! ¡La niña, si necesitan más, podemos entrar más! ¡A la niña, si necesitan más! La crecida de Río Palmar de Ocoa provocó el desplazamiento de 350 personas hacia zonas de refugios. La crecida de Río Palmar de Ocoa provocó el desplazamiento de 150 personas Ahí es el río Allá abajo está el río Ya todo esto es corriente Ese es el río Allá abajo Esto es la carretera Esto es por encima del puente Señores Este no es el río Este no es el yaque Este vamos a decirle como un brazo Para los que no conocen Y está por encima del puente Miren el río allá Allá es que se ve allá Ahí sigue el brazo Todo eso es del brazo Eso es así Todo eso va para la laguna ¿Para la laguna de ellos? Toda esa agua va por atrás La laguna se va a botar La idea es Como está planteado Los protocolos Llegar a tiempo Pero llegar Llegar vivo Sin más trauma Así que la familia de Torrecatista La laguna de espera Y confía en nosotros Así que esta brigada Se une al equipo que está allá Y queremos Ustedes Haripos la labor limpia Donde estas personas Puedan estar ya En horas Seguras Así que vamos Mando la obra La verdad es que va a quitar el parque La verdad es que va a quitar el parque La verdad es que se ve Bueno Tiene niños La verdad es que va a quitar el parque La verdad es que va a quitar el parque Señores, miren, miren con esta agüita, cómo se posee esto, miren cómo está esto aquí, esto es el cartel, entrada del proyecto, una canterilla tapada y el caño ha enmendado completamente la calle, casa, personas que vienen ahí, gracias a Dios, no le ha pasado nada, pero tienen todo, todo mojado. Acostado. Miren, señores, cómo es que está esto, miren, miren aquí. Quiero que la autoridad de competentes vengan por auxilio de esta persona. Ahora. A ver que tenés cuidado.